La empresa Metro de Bogotá trabaja en la conservación del patrimonio de la ciudad. Uno de los procesos que lidera es la restauración y posterior traslado de Bolívar Ecuestre, la escultura de Emanuel Fremiet de principios del siglo XX. Los expertos realizan un riguroso trabajo para sanarle los deterioros que ha sufrido durante sus 112 años de historia. Antes de llegar a su intervención, las autoridades decidieron resguardarla y protegerla en la estación La Sabana. Con esta intervención, se busca la recuperación integral de la escultura para que todas las personas puedan volver a apreciarla. ¿Quiere observar cómo se restaura la escultura Bolívar Ecuestre? La empresa Metro realiza talleres de puertas abiertas. Suscríbase en uno de los grupos ingresando a la página web www.metrodebogotá.gov.co y buscando el banner en la parte superior. Queramos y cuidemos nuestro patrimonio. Es la identidad y la historia viva de la Bogotá que estamos construyendo. ¡NosЛ! ¡NosL! 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 CC por Antarctica Films Argentina